Hola chicos, hoy hablaremos de Moon Makers en el 2020 El 2020 fue algo inesperado, fue algo sorprendente todo lo que pasó, pero ya se acabó, ahora es momento de comenzar un mejor año Así que recordamos 5 mejores momentos, los favoritos para The Moon Makers para hacer un recuento del 2020 Comenzamos con el número 5 Iniciativa Maker, si vamos a hablar de este año, no puede faltar la emergencia sanitaria que estamos viviendo Y muchas gracias a los médicos, enfermeros, doctores, todo el equipo de salud que está en la primera línea de batalla, ayudándonos a resolver este problema Sí, es increíble que todo lo que pasó en este año fue en torno a esto, pero creo que hay cosas negativas, también hay cosas positivas como los makers Que están creando estos equipos de protección personal y respiradores para ayudar a estos héroes Y es increíble poder ser parte de la iniciativa y divulgarlo Sí, y es algo genial porque no es algo que solo pasa en México En todos lugares del mundo los makers dijeron, hay que hacer algo Y al mismo tiempo todos comparten lo que hicieron Esta que es mi parte favorita, en donde todos los makers dicen, no soy médico No puedo curar personas, pero soy maker, entonces puedo ayudar Creo que es algo súper importante que estas circunstancias nos trajeron Que nos vimos más apegados a este sentido colaborativo y creador en todo el mundo, me encanta Y creo que ahora es un buen momento para que este tipo de personas, como nosotros y muchos más alrededor del mundo Podamos ayudar a este tipo de circunstancias, agregando nuestro granito de arena Pasemos al siguiente, número 4 Los remakes Esta es una de mis favoritas, renovamos videos, mejorando las animaciones, doblando lo inglés, mejorando el audio Que creo que era algo súper necesario, ¿no? Y también estamos mejorando la calidad de los videos, que me encanta Sí, es algo que ustedes nos pedían mucho Las animaciones y principalmente también el audio Para disfrutarlo aún más La animación quedó más refinada Y pequeños toques que en ocasiones se ven como pixeles por ahí Claro, lo notaste si eres un gran fan de Winmakers Y los arreglamos, lo cual está increíble Sí, también el video del picante Me encanta la escena final Creo que a la versión anterior le faltaba un poco de estilo Creo que se ve muy cool Pero me gusta muchísimo más esta nueva versión con resplandor Y ciertos pequeños detalles que creo que completan muy bien el video, ¿no? Sí, ahora la batalla entre el picante, entre Cam y yo Se nota más como un videojuego antiguo de peleas Lo cual es algo que a mí en lo personal me encanta Sí, creo que quedó mucho mejor y me gusta muchísimo Y la escena del golpe parece de un cómic Entonces lo hace algo muy muy divertido Vamos a continuar con el número 3 Los proyectos Maker Este año no se detuvieron las ideas Seguimos creando proyectos geniales de todo tipo Como la calabaza gigante Que combina las festividades del Día de Muertos y de Halloween Y nada más pulsan los ojos Y cómo se conecta Google Assistant Y das una experiencia completamente increíble, ¿no? Y hablando de experiencias increíbles También está Camisal Blue Rex Sí, este proyecto fue súper divertido de hacer con Cardabox, ¿no? Usando materiales que tenemos en casa para hacer un proyecto gigantesco, ¿no? Y programándoles desde el teléfono A mí algo que también me encantó fue el malvaviscuinador 7001 de Lego Para crear los mejores malvaviscos que puedas probar Estas galucinas, ¿no? Que puedes compartir con un chocolate caliente O usar la receta secreta de Moon Maker para comértelos Chocolate, más chocolate, más chocolate También el video que hicimos en Scratch con make-up perdido en el espacio O las ilusiones ópticas súper spooky Y también esta parte de los DIY de Social Backpack Y también After Effects Sí, te puedes volver a Iron Man por unos momentos La verdad es que hicimos muchísimos proyectos Y cada uno tiene su parte especial Y me encantaron crearlos Sí, es algo que pueden encontrar en el canal Y que se van a divertir viéndolo Número 2 Los Maker Camp ¡Wow! Este es uno de mis favoritos Poder colaborar con Make Community Para crear el primer Maker Camp en español Fue sorprendente Los Maker Camp Es donde se juntan a chicos y no tan chicos Actividades Maker En uno se motiva la creación, la creatividad, el trabajo en equipo La pasión sobre algún tema que tengas Y al mismo tiempo compartirlo con lo demás Y poder desarrollar y impartir 3 Maker Camp ¡Wow! Fue increíble Por ejemplo Rocket Maker Que es uno de mis favoritos Donde nos convertimos en científicos e ingenieros de la NASA Construyendo, creando y programando un videojuego También tenemos Moon Maker Lab Que es el segundo Maker Camp en este canal Aquí tenemos un espacio para crear y entender la energía estática Desde las cosas cotidianas que tenemos día a día Hasta cosas un poco más interesantes Y no solo eso, para hacer experimentos sorprendentes Con materiales que encontramos en casa ¿Y qué me dices de los especiales de Halloween? Estuvieron increíbles Desde la calabaza gigante Hasta nuestras ilusiones ópticas Hechas con papel Lo cual quedó alucinante Super spooky y sorprendente Vamos por el número 1 Podcast Este 2020 creamos el Moon Maker Podcast ¡Wow! Un espacio para que podamos hablar sobre creatividad, innovación, educación Está súper increíble poder dar este espacio, ¿no? Para reflexionar en casa mientras haces alguna actividad O estás para poder aprender más Sí, aquí hablamos y tuvimos la oportunidad de charlar con personas increíbles Como el fundador de MeCommunity Dar Darley Con Ali Guarneros Luna Una ingeniera que trabaja en la NASA y es mexicana Sí, que hace Kansas aprendimos muchísimo también de los makerspace, ¿no? Sí, fue algo asombroso También charlamos con David Cuartiel Es un gran amigo y cofundador de Arduino Y también con una experta de la educación Que es Nancy Otero Para hablar acerca de la educación Arduino y también de los modelos makers, ¿no? También pudimos platicar con Tomás del Camino Y Jillian Hablando sobre la innovación Sobre la creatividad Que son dos cosas que escuchamos a diario Y más últimamente Pero saber qué es Y escuchar especialistas Es algo muy interesante Es súper importante Y la primera temporada del podcast estuvo increíble Sí, así que prepárense Porque viene la segunda temporada En este 2021 Así que suscríbanse Para no perderse nada Porque lo que viene en este año Va a ser igual de asombroso Exactamente Así que ya saben, chicos Dejen su like Compártanlo con sus amigos Porque eso nos ayuda mucho Y hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.